Miembros del Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas se mostraron a favor de un diálogo con las autoridades del gobierno. Sí y solo sí, hay resultados positivos en la liberación de reos. Si el diálogo te va a dar fruto, sería excelente. Pero el problema es que, como muchos dicen en un dicho nicaragüense, firmar mi arasco, no jamás. Los diálogos hemos visto que no han llegado a muchos acuerdos a cumplirse porque uno de los acuerdos era la libertad absoluta de todos los presos políticos. Sabemos que la mayoría de los descarcelados lo que tuvieron fue unas medidas diferentes, unas medidas cautelares que les cambiaron, pero no son libres totalmente. Incluso viven recibiendo las amenazas de caer nuevamente presos o de hacerles algún tipo de daño a su seguridad humana. Entonces nosotros lo que queremos es que si se va a hacer un diálogo que sea con los afectados, que sea con el cumplimiento de esos acuerdos, lo que debería de ser la libertad de todo el ciudadano, que por opinar diferente, pues está pagando un precio bastante caro. Explican que la situación de los detenidos continúa siendo complicada en algunos centros penitenciarios. Bueno, la situación ha sido variada. Hasta el momento seguimos teniendo las notificaciones de que los presos políticos que suben en lista oficial, pues como todos sabemos, aumentó de una manera bastante alarmante y sus condiciones pues son las mismas. Falta de comunicación con los familiares, falta de asistencias médicas. Ahorita estamos en temporada lluviosa. Sabemos que esos calabozos son bastante cerrados, bastantes insalubres y bastantes calientes. Tememos por la salud de cada uno de ellos, inclusive por aquellas personas de la tercera edad, que son privados de libertad y que no los asisten médicamente y que no les permiten el medicamento correspondiente para su debida mejoría en la salud. Marcos Medina, Noticias 12.